Duro de Omar llegó al Palacio de Tribunales, donde un grupo de personas con Cecilia Pando en la cabeza se reúne para exigir la interrupción de los juicios por los delitos de la dictadura. Vamos a ver con qué nos encontramos. Grandes éxitos de Cecilia Pando y su club de fans. No hubo terrorismo de Estado. Los desaparecidos fue un terrible error de los militares. Y los repruebos, por supuesto. ¿Tendrían que haber hecho? Los tendrían que haber, o una corte marcial, tendrían que haber fusilado con nombre y apellido. Esto me lo dieron, esto me lo dieron. El primer día que entré con los nombres, por si me secuestraban. El primer día que entré a trabajar. ¿Se secuestraban los militares? Pero no, eso, boludo, pibes. Muy bien. Y esto es solo el comienzo. Vista al frente. Y no me cambie de canal, carajo. ¿No van a pedir amnistía ni nada por el estilo entonces en este acto? Para los que hoy están siendo perseguidos penalmente. No, no, para mí todos estos juicios son ilegales. Esa es mi opinión. Son legales y deberían finalizar. Deberían finalizar. Y si no quieren finalizar con los juicios, bueno, que lleven a los estrados judiciales también a los terroristas. Ellos también son responsables y quieren llamar los delitos de lesa humanidad. Son equiparables entonces. El terrorismo que vos decís al terrorismo de Estado. No hubo terrorismo de Estado. Digamos, los centros que han destino de detención, desapariciones, violaciones, robo de bebés, eso no es terrorismo de Estado. Yo no te estoy negando que hubo desapariciones a las cuales condeno. Yo no te estoy negando que sí robaron bebés. ¿Eso es terrorismo de Estado, Cecilia? No. ¿Cuál es la consigna de la convocatoria? Por la concordia y la justicia. Una justicia verdadera. No una justicia médica. Y hay una justicia que solamente se escucha los testimonios de ellos y no de los militares. ¿Quiénes son ellos? ¿De los desaparecidos? Un poco difícil de escuchar los testimonios de los desaparecidos, justamente están desaparecidos. Justicia es que si mandan presos a los militares que actuaron en defensa de la patria, tendrían que mandar presos a todos los terroristas. Si querés, algún día nos juntamos y te voy a enseñar lo que pasó realmente. Viví. Yo la viví. Esto que me está mostrando es para los boludos. Para... Para los boludos. Para los boludos que están mirando esto. ¿Los boludos? No, no. Los boludos que van a mirar esto por televisión. Esto es un... Esto me lo dieron. Esto me lo dieron. El primer día que entré con los nombres por si me secuestraban. El primer día que entré a trabajar. ¿Se lo secuestraban los militares? Pero vos sos boludo, pibes. ¿Cómo? Los militares. ¿Cómo? Se enoje. Vos te estás defendiendo. Terminemos que empezó la... Bueno, bueno. Poco me insulten, ¿no? Le hago... No, no, no. Perdóname. Yo te califico, no te insulto. Bueno, es ese boludo, más o menos. ¿Cree que hay que amnistiar? ¿Que el tema de los juicios de... Por los crímenes de actitud deberían finalizar? Es una barbaridad. ¿Usted convive con alguno o sabe de la vida que está haciéndole llevar a esta gente? Bueno, algunos están en sus casas, otros están en cárceles comunes. Diga, ¿usted sabe lo que hacen con los que son mayores de 70 años? Muchos están en prisión domiciliaria, de hecho... Sí, señor. ¿Sabe qué pasa con eso? A las 8 de la mañana lo vienen a buscar. Y lo traen a las 8 de la noche cuando todo el día tendría que estar en su casa. ¿Usted lo va a visitar y ve que se lo lleva? A mí lo mío. ¿Están con prisión domiciliaria? Sí, señor. Han cometido crímenes gravísimos, ¿no? ¿Seguís defendiendo la causa, si eres, de los que robaron bebés, como dijiste anteriormente en la televisión? No fue un plan sistemático de robo de bebés. Fueron casos aislados. Fueron casos aislados. 500 casos son casos aislados. ¿Vos por qué viniste? Bueno, yo vine para rendir homenaje, de alguna forma, a un mártir de la patria o de la justicia, digamos más bien, ¿no? Porque, bueno, ultimado por el terrorismo marxista, que hoy, bueno, se erigen referentes de los derechos humanos y la tolerancia, y bueno, y toda esa parafrailería. Que nos vengan a romper las bolas con el tema de lesa humanidad, que los militares, escuchamos, hermano, ustedes empezaron en un gobierno constitucional, asesinando gente y matando gente. El gobierno militar, y no por esto yo justifico el proceso, no soy procesista, porque sé que económicamente fueron un desastre, fueron un acto. Lo repruebo como, yo particularmente como nacionalista. Pero, respondió a un pedido legítimo del pueblo. ¿Vos decís que el pueblo pedía secuestro, tortura, vuelo de la muerte, apropiación de chicos y demás? Esto es muy simple. El pueblo en ese momento, ante el terror, el pueblo quería una solución. El pueblo no quería que esto sea Cuba. Los militares lograron que esto no sea Cuba. Y el tema de que me decís... Costo de 30.000 desaparecidos. Perdóname, 30.000. Me extraña que vos no hayas leído el librito de la CONADEP, ese panfletario, que habla de 8.000 desaparecidos. Es como costa en el libro de ellos. Y no te olvides que en el terremoto de México, reaparecieron un montón de supuestos desaparecidos. Así que los desaparecidos... ¡Ojo! Hay muchos que figuran como desaparecidos, que en realidad no lo están. Exactamente. Igual te digo, los desaparecidos fue un terrible error de los militares. Y lo repruebo, por supuesto. ¿Qué tendrían que haber hecho? Los tendrían que haber, o una corte marcial, los tendrían que haber fusilados con nombre y apellido. ¡Durísimo!